i ah ahí viene el pargo ayúdame que pargo nada que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo video y andamos de collera, en esta ocasión andamos de tardeada venimos a ver si le pegamos a unos buenos peces aquí traigo la, la viene con la Waypower de 9 pies nos trajimos el carrete VG 3000 vamos a empezar con el camaroncito le metimos una línea de 20 libras de la marca Pesca Fácil X8, 8 hebras, le cumplieron 300 metros vamos a cargarla una línea muy recomendada, ya me la habían recomendado y vamos a empezar vamos a tirar de este lado de la collera y está corriendo un poco de viento es un obstáculo ese pero le pusimos un cabezal de media onza para que caiga pues y llegarle un poquito más lejos los lances así que vamos a comenzar ahí la línea si la quieren conseguir ahí en Pesca Fácil Punto de Meque ahí la encontrará es la X8 ahí se la recomiendo para que se echen la vuelta ¡Vamos! 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 ya aprendimos amigo está bueno ya aprendimos ahi viene, ahi viene esta guise la ha robado, pero ahi viene ah es un buen pargo amigos, un buen pargo es un buen pargo, es chula de pargo vamos a ver si nos subimos por aca miren vean amigos, que clase de pargo que clase de pargo con la linea de pesca fácil miren, miren amigos pusimos la linea de 20 libras al carrete al carrete daigua daigua bg miren, y ya marcó y ya marcó una chulada de pargo miren le pusimos el cabezal de media onza para que bajara porque hay corriente y luego con el aire es un factor pues pero ahi esta, que clase de pargo pero para mostrar bien la linea la pueden encontrar en tienda linea amigos pesca fácil.mx esta es de 20 color amarillo de 20 libras 8 hebras hay para que se echen la vuelta una chulada hay que continuarle porque el sol baja muy rápido y a ver si acabalamos unas dos tres piezas así que vamos buen pargo miren amigos, vean la clase de pargo que acabamos de agarrar un buen pargo colorado miren esta bravo esta bravo sacamos con el caparoncito le pegamos con el media onza cabezal de media onza de allí porque hay corriente y hay esta ocurriendo mucho viento como es de tarde pero hay aire una belleza esto vamos a ver si sacamos otra pieza esta hay mucha 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 liceta señal que a lo mejor ahí están atacando por abajo así que vamos a darle hay mucha liceta amigo aquí en la orilla vamos a ver si hay un animalito bueno que ande tragando ahí la liceta con suerte prendemos algo bien algo bien algo bien hay corrientita la corrientita se lleva el jeep poquito para allá y hay poco viento no sé si me escucha bien a ver si me escucha es por el aire ha le pegado un jeguetito ha pegado un jeguetito pero lo estamos haciendo para acá para que la corriente se lo esté por acá y aquí donde están las licetas andan muy activas señal que anda algo por abajo ahí con movimiento atacándonos vamos amigo, ya aprendimos otra vez amigo, otra vez, otra vez, está corriendo para acá está corriendo para acá, no cabecea, no cabecea, uy, 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 no cabecea hay una ola grande mira, 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 está corriendo para abajo este espargo, está echado amigo, está echado está echado está echado, está fuerte, está fuerte espargo amigo, espargo espargo ah, que chulada, otro igual amigo, otro igual viene robadito amigo, viene robado como que de la pancha ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene robado de la pancha se va a subir, ay, miren, miren, miren qué manera qué manera de pelear con razón corrió un poquito más que el otro y pero ya, ahí vean por qué por qué corrió poco más, viene viene robado de la pancita viene robadito ahí lo hizo batallar espargo ya de kilo y medio amigo, una chulada una chulada, viene agarrado del triple y del anzuelo sin cibre ahí está bien robado algo bien algo bien miren amigo el segundo espargo del día puro espargo espargo colorado es el segundo, este no venía robadito de aquí abajo perdió se echaba para abajo se echaba, se echaba está reciendo la bola pero ya llegamos al segundo el segundo con el camarón el sitio sin la línea la 20 libras la que estamos estrenando de pesca fácil una chulada ya vieron que no es raja ahí me corrió entre las piedras pero pero no me la reventó hay que continuarle hay que continuar este es el segundo acá está el primero algo de arriba de kilo y medio fácil miren cuánto hay que darle hay que darle amigo hay que darle hay muchas licetas esa es señal de que de que andan comiendo andan comiendo vámonos aquí está el camarón el camarón que utilizamos este color si tira es un matón de los colores pero en esta ecuación usamos el de media onza el jig para que baje por la corriente amigos no sé si alcanzan a ver por reflejo del sol o o por la distancia pero hay tanto mira la lista una muy 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 activa para que la corriente se quiera es un lugar para que la corriente al revés se quiera que la corriente se que no se quiera en contra en la corriente o se quiera mira, tira de acá para allá tira allá tira de acá uno amigo, estamos bien prendidos con otro amigo y espargo, y espargo, ahí viene, y espargo, ah que bueno está ahí están las piedras vamos a levantarlo así amigos, vamos a levantarlo aquí mira ah, me la va a reventar ah, me la va a reventar ahí viene el pargo, mira que pargo mira amigos, que pargo, en realidad la cámara apagada, batallé mucho prenderla, mucho, mucho, la acababa de apagar pero vean la clase de pargo amigos, vean la clase de pargo que buena pelea nos dio amigos, que buena pelea es el tercer pargo es el tercer pargo tercer pargo ay wey, que buen susto nos dieron es un es el más grande que se saca ahorita miren, vean ahí nos talló la piedra, la línea, mucho, mucho, porque estaba hasta arriba miren, vean qué clase de pargo ahí está el camaroncito para que vea que también todos los colores jala no crees que nomás uno ahí le tiramos, mira ah, que buena pelea que buena pelea ah ahí está el VG que no se raja amigos el VG digamos, es el tercer pargo tercer pargo, estos pargo ya este pargo en especial ya está para zarandear está para zarandear dijera dijera mi compa Kiki Pesca y le mando un saludo amigos ahí aquí lo esperamos en las colleras, ya se la sabe miren pargo y robarlo si quiere usted pargo y robarlo ah, que chula miren miren este robarlo este este color ahí anda en los dos kilitos fácil dos kilitos pagaditos ah ahí está la liceta amigos la liceta muy activa le vuelvo a repetir le vuelvo a repetir muy activa señal que abajo está el depredador abajo está el depredador ocupamos otra piecita si no ya no estamos por por bien servido pero por mientras hay que lo que baja el sol hay que seguir hay que seguirle seguirle que chula de pesca que chula de pesca te salen tú y te salen Amigos, pues así finalizamos este muy buen día de pesca Le pusieron los pargos allá Estaban en el chorro, trajo mucha liceta Pero ahí le pegamos con el camarón Le pusimos un cabezal de media onza Para que bajara porque había corriente Y pues así lo estuvimos sacando Sacamos tres ya muy buenos Calamos la línea de pesca fácil Hay muy buena línea de 20 libras 8 hebras, ahí se la comento Así que nos vemos a la próxima Un viental que están corriendo Pero así nos vinimos a pescar Vamos a la próxima, los críete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!